¡Gracias, gracias a todos los que aportaron en el bolso de Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lleva con los carros! Xinfu recorre el municipio de Oratorio hasta llegar al último municipio de Guatemala que es Jalpatagua, donde culminará su trayecto el día de hoy. Todo el país de Guatemala y luego de Salvador y a la meta final Honduras donde estamos recaudando fondos a través del terreno para construir escuelas para muchos niños. Así que muchas gracias a todos de Guatemala. Ayer tuvimos un recibimiento épico de películas. Ya tiene un lugar muy especial en mi corazón, el pueblo aquí. Pues yo llevo más de 20 años trabajando en Honduras, apoyando a las niñez, a los jóvenes, con escuelas, becas y me ocurrió la idea de correr 3.000 kilómetros porque son más de 12.000 escuelas en Honduras que están en condiciones muy abandonadas y los niños tienen que estudiar en escuelas hechas de cartón, techos calzados o abajo de árboles por falta de infraestructura. Entonces decidí hacer pequeños retos para robar fondos para construir escuelas. Hasta el momento hemos construido 73 escuelas y ahora con ese reto, ¿cuál es el más grande que he intentado? Vamos a construir mínimo 10 escuelas. Es la meta y sueño que tengo y a ver qué sigue después de este reto. Vamos a ver si hay otro más loco. Yo solo lo he hecho retos dentro de Honduras, correr 125 kilómetros y la otra era correr 250 kilómetros dentro de Honduras. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo más grande y dije, si es 10 veces más grande que el reto anterior, ¿dónde sería? Me puse a ver en el mapa y de ahí apareció Reynosa, México y por eso estamos en esta travesía. Cuando comenzamos en México, literalmente estaba corriendo solo en el desierto por la mayoría del tiempo y había unos cuantos atletas, amigos, influencers que se unieron, pero como en México hay muchos tramos de muchos kilómetros donde no hay nada, si fue un poco solo a llegar a Guatemala no estaba muy seguro cómo nos iba a recibir, si iba a correr solo o si iba a querer correr con nosotros. Y ahí van corriendo también. Aquí viene Chimpu Kiyama. Aquí viene Chimpu Kiyama. Ahí está. Ahí está Chimpu Kiyama. Ahí está. Está Chimpu Kiyama, señores. A poco de llegar a lo que es el cruce de los mangos en Calcuatahua. Ahí está entonces, señores. Sinceramente me ha tocado mucho el corazón de todo el entusiasmo que ha mostrado el pueblo aquí de Guatemala y bueno, algunas personas me decían que no, es que en ese sector de Guatemala, es peligroso y todo, en Medellín, y fue totalmente diferente. Es un pueblo muy tranquilo, me ha recibido con los brazos abiertos, las abuelas, los niños, hasta todos de la alcaldía salió a saludarnos, nos dieron bebidas, nos dieron comida. Está presente con las cabezas de Santa Rosa, las cabezas de Santa Rosa, las cabezas de Santa Rosa. ¡Es una fiesta! Ni en Honduras no se han recibido así, allá es donde estamos construyendo escuelas. Así que, solo de atletas se han unido hasta 30, 40, 50 maratonistas diarios que corren con nosotros. Y, digamos, toda la gente que ha salido a las calles para darnos agua, comida, palabras de aliento, ha sido de películas. La verdad, mucha gente me compara con Forrest Gough, el actor de la película, que corrió todo Estados Unidos. No tengo la barba como él, no, 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 no me pregunto la barba, pero sí, ha convertido en algo así, donde muchas personas se han unido. Me siento muy agradecido aquí. Los niños hermanos de Honduras. ¿Y si llegan en la guarda, cómo se quedó la tropa de llegan en la guarda, o cómo se decidió, y con el margen en el principio, cómo se decidió en el principio de la guarda? Sí, como había dicho Aldurdes, cuando uno brusca en Google, no aparece tanta información en Nahualá. Justo estábamos viendo desde Quetzaltenango al siguiente, dónde podemos parar, a descansar, después de correr 42 kilómetros, cuál es la distancia que intentamos correr cada día. Y justo cayó en Nahualá. Entonces, cuando me puse a ver en noticias, en YouTube, miraba unas cosas que así, unas cuantas cosas en noticias, ya saben cómo a veces uno no sabe si es amarillismo o qué es. Entonces, me dio mucha curiosidad. Y bueno, algunas personas me decían que no, es que es el sector de Guatemala, es peligroso y todo. Y me vine, y fue totalmente diferente. Es un pueblo muy tranquilo, me ha recibido con los brazos abiertos, las abuelas, los niños, hasta todos los de la alcaldía salió a saludarnos. Nos dieron bebidas, nos dieron comida. Llegada de Honduras, queremos llegar como el 27 o 28 de octubre. Y bueno, solo en Honduras son, creo, 300 kilómetros también. Entonces, para llegar al destino final de San Pedro Suda y el progreso de la norte de Honduras, sería en el principio de noviembre, donde seguramente vamos a hacer una gran celebración. La gastronomía es muy diferente. Me encanta la comida guisada de Guatemala, que creo que es muy famoso a nivel mundialmente. En México tienen los tacos, en Honduras tienen las ralladas y pollo chuco, y aquí tienen la comida guisada, muy, muy rica. Estamos aprendiendo mucho sobre las culturas, las etnias, los dialectos. Son cosas que es muy difícil de encontrar actualmente en Honduras. Nos encanta que aquí sí están manteniendo bastante la cultura, los niños aprenden dos idiomas, es algo muy admirable. Y tenemos mucho más que ver, estamos muy ansiosos por conocer al resto del país. El entusiasmo que tiene el pueblo para ayudar al prójimo, para invertir en educación. Yo solo me pongo a pensar, si la gente de Guatemala está tan entusiasmado para ayudar a los niños en Honduras con su educación. Pude imaginar hacer algo, una campaña aquí en Guatemala para los niños de Guatemala, sería algo muy épico. Y obviamente cuando vi la situación de las escuelas en Honduras muy destruidas, me dio el deseo de hacer algo. Y comencé a construir una escuela, dos escuelas, y poco por poco hemos llegado a estos niveles. No sé cómo están las escuelas en Guatemala, son así igual de en Honduras. Yo sé que no es nada fácil salir adelante, tener tantas tareas. Hay momentos que cada estudiante piensa en rendirse, tirar la toalla. Pero cada niño o niña tiene un gran sueño. Y trabajando muy duro y estudiando, yo sé que pueden lograrlo. Así que cada niño o niña tiene mucho potencial. Y si en algún momento, si a mí me da la oportunidad de apoyar también aquí en Guatemala, vamos a ver qué podemos hacer. Muchas gracias a todos los guatemaltecos que viven afuera del país. En Estados Unidos, en España, en diferentes lugares, por su apoyo. La mayoría de las donaciones que hemos recibido para la construcción de escuelas han sido de Estados Unidos, que también suponemos que son personas que han migrado allá y ahora tienen sus ahorros de dólares. Muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Estamos a escasos metros para llegar a la meta. Estoy bueno, amigo. Gracias, bienvenido. Buenas noticias. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!